Si me haces la gloria, Dios me caerá Contigo si me... Es feliz que no me caerá Contigo queda más claro que Dios me escuchó Si me haces la gloria, Dios me haces la gloria Contigo no la tengo bien Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria Contigo mi descanso y si me haces la gloria No se va a salir de la moto, si te quedan. Si, ¿qué que somos? ¡Abre la política! ¡Escuta fuerte! Contigo si me perdería en cualquier la herida ¿Quién me escuchó? Si no es de tu mano Con todas las heridas de mi corazón Conmigo no le tengo miedo Contigo y es tan sencilla, pero todo bien Pase lo que pase yo, me doy mi corazón Contigo si me perdería en cualquier lugar Conmigo si me perdería en cualquier lugar Contigo si me perdería en cualquier lugar ¡Gracias! 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 ¿Qué es mi chiquero? ¿Qué me dejé de esas cosas? Sabes que yo soy el peor La gente tan batallosa Piches viejas batallosas 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 Ay, como no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, como no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, como no sé, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!